Hola, buenos días. Gracias por invitarnos a las primeras jornadas descentralizadas interregionales de celiaquía. Con mi compañera, la doctora Guillermina Leidy, del Hospital Municipal Leónidas Lucero, les vamos a presentar a la celiaquía su forma de diagnóstico, tratamiento y algunos otros tips. Yo soy Ana Bela Ullir, gastroenteróloga infantil del Hospital Internacional Doctor José Pena. Nosotras pertenecemos a la Región Sanitaria 1, que es una región que está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, muy extensa, ocupa casi el 25% de la provincia de Buenos Aires y tiene una densidad de habitantes dispar, que varía entre el 2,5% de habitantes en las zonas más rurales y un 130 por kilómetro cuadrado, de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en las zonas como Bahía Blanca. En el 2020, ¿qué pasó? Nos pasó la pandemia del COVID-19 y variaron la forma en que las personas podíamos acceder al sistema de salud. Entonces, la pandemia del COVID-19 generó, por lo menos en nuestra región sanitaria, mayores dificultades de acceso a la salud. Con centros de atención de salud que permanecieron cerrados por largos periodos, con miedo de las personas de acercarse al sistema de salud por temor al contagio. Con centros que sólo atienden de patología respiratoria, con dificultades económicas y en el transporte que se acentuaron. Con dificultad en el uso de recursos tecnológicos. Esta dificultad no es sólo para los pacientes y sus familias, sino que también surgió en el sistema de salud. En los hospitales se restringieron las prácticas a sólo urgencia. Los profesionales afectados están muchos afectados a la atención de los servicios de urgencia y desde las ciudades más pequeñas, en algunos casos, no les permite consultar en centros de referencia o si consultan en centros de referencia, cuando vuelven a su lugar de origen, por más que sea por pocas horas, algunos tienen que hacer muchos días de aislamiento. Entonces, surgieron grandes barreras en la comunicación y en la accesibilidad al sistema de salud. Y esto lo podemos demostrar de esta manera, en las estadísticas. Durante el año 2019, entre enero y agosto, que son los meses que tomamos, porque somos los que tenemos números ya fijos, del 2019, entonces enero y agosto del 2019, tuvimos 314 consultas por celiaquía, si sumamos el hospital Leonidas Lucero y el hospital Pena, sólo en consultas de pacientes celíacos pediátricos. Y si lo comparamos con el mismo periodo de este año, entre enero y agosto del 2020, vemos que el número de consultas de pacientes celíacos pediátricos fueron de 100, o sea, se disminuyeron a un tercio el número de consultas. Con todo esto, intentamos encontrar otras formas de poder conectarnos con nuestros pacientes. La primera forma que intentamos fue que los pacientes que pudimos rescatar del hospital, es conectarnos por los teléfonos que teníamos a mano, por WhatsApp, intentamos hacer distintos grupos. Después, tenemos otras formas de disminuir barreras, por ahí un poco más oficiales. ¿Qué son? En la región sanitaria 1, tenemos una oficina de OCDE, que es la oficina de comunicación a distancia, que es la OCD Bahía Blanca, que el correo electrónico es ocdebahiablanca.gmail.com. Después tenemos nuestros correos electrónicos de las distintas unidades, gastroenterología infantil, que es gastroinfantil.pena.gmail.com, gastropena.yahoo.com, que es de gastroenterología de adultos, y gastroenterologíainfantil.gmail.gov.ar, que es gastroenterología infantil del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Con estos correos lo que intentamos es que las personas puedan consultar, que los colegas puedan consultar, que nos puedan pedir turnos, que nos puedan consultar las distintas patologías, pero lo que es cierto es que nosotros estos correos los activamos hace ya varios meses, y que tenemos muy poca consulta, muy poca consulta a distancia de lo que es la patología gastrointestinal. En general, nosotros trabajamos con niños, pero en general hay muy poca consulta vía mail. Bueno, ahora vamos a dejar de hablar de las barreras de la accesibilidad de la salud, y vamos a hablar específicamente de la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad crónica y sistémica, inmunomediada. Cuando hablamos de inmunomediada nos referimos a que tiene anticuerpos, y que está precipitada por la ingestión de gluten y prolaminas relacionadas presentes en trigo, avena, cebada y centés. ¿Qué afectan al intestino delgado de individuos genéticamente predispuestos? Cuando hablamos de genéticamente predispuestos, quiere decir que tienen en su código genético algunos determinantes que son el DQ2 y DQ8 que los predispone a padecer la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad frecuente, afecta al 1 a 2% de la población. Afecta sobre todo más a mujeres, a los pueblos que cultivan el trigo, porque esto es debido a la relación que hay con el cultivo y el consumo, y tiene un patrón característico de los HLA, DQ2 y DQ8. Para que se desarrolle la celiaquía son necesarios tres protagonistas. La condición genética, la ingestión de trigo, avena, cebada y centeno, y la respuesta inmune. ¿Qué se produce al ingresar el gluten al organismo de una persona susceptible? Se produce un proceso inflamatorio inespecífico linfocitario, con afección de la lámina propia, atrofia vellocitaria progresiva, hiperplasia de las criptas intestinales, generación de anticuerpos y daño de los enterocitos. Los enterocitos son las células del intestino. Entonces se produce una enteropatía con enfermedad sistémica. Aquí existe una hoja de criterios diagnósticos de celia red, que ya tenemos varios, hace varios años que la tenemos en uso, que nos alerta y que nos ayuda a realizar el diagnóstico en la sala de espera del consultorio. Es una hoja que es muy fácil de utilizar, se puede autoadministrar, nosotros se la podemos dar a los pacientes mientras están esperando. En estos casos, ahora que no tienen acceso, las podemos mandar por correo electrónico, por WhatsApp. Esta hoja tiene criterios mayores, criterios incluyentes y criterios menores. En los criterios mayores podemos encontrar criterios clínicos como son la diarrea crónica, la desnutrición, la distensión abdominal, signos cadenciales, baja talla comparativa, abdomen inferior mate. En los criterios incluyentes tenemos déficit inmune, diabetes, síndrome de Down, colagenopatía, hepatitis autoinmune, vitíligo, déficit de atención. Dentro de los criterios menores tenemos, por ejemplo, náuseas, dolor abdominal recurrente, irritabilidad, pacientes celíacos, parientes celíacos en segundo grado, vómitos, cefaleas. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros sumamos todos estos criterios, los puntos que les den a nuestros pacientes, por ejemplo, si tienen 24 puntos, existe un 50% de posibilidades de que esa persona tenga celiaquía. Que si a eso después le sumamos los criterios de laboratorio, nos va a aproximar mucho más un diagnóstico. Esta hoja está muy buena porque aparte podemos agregar los datos de la persona y podemos agregar, en caso de que le hagamos endoscopía, los datos de la endoscopía y también de la biopsia. Y nos quedan como datos estadísticos. ¿Cómo vemos al paciente? El paciente se puede presentar de distintas maneras. La celiaquía puede tener distintas formas, no se presenta siempre igual. Tenemos formas sintomáticas clásicas, donde el paciente tiene síntomas, anticuerpos, tiene el genético compatible, tiene una biopsia compatible. Y después tenemos formas sintomáticas no clásicas, donde tenemos síntomas digestivos y extradigestivos. Donde tenemos anticuerpos, tenemos el genético compatible y la biopsia compatible. Después tenemos una forma asintomática o silente, que es aquella persona que no presenta síntomas y que generalmente es detectado en un screening familiar, es detectado por ejemplo cuando le hace una endoscopía por otra causa, cuando hay un screening poblacional, donde se detectan anticuerpos positivos, tiene genética compatible y la biopsia también es compatible. Pero no hay síntomas evidentes o tal vez esos síntomas evidentes o no evidentes no se pensaron. Después tenemos la forma que es potencial, donde tenemos síntomas, tenemos anticuerpos positivos, tenemos genética compatible, pero tenemos una biopsia que no es compatible con celiaquía. En estos pacientes celíacos potenciales tenemos que estar muy atentos y en realidad reevaluar cómo tomamos las biopsias, si había alguna medicación que esté consumiendo en ese momento o alguna otra enfermedad asociada. Y la forma refractaria es una forma infrecuente de presentación de la celiaquía, es más común en adultos, pero tampoco es tan frecuente, que sean aquellos pacientes que tienen síntomas, tienen anticuerpos, tienen un genético compatible, una biopsia compatible y no responden al tratamiento. En realidad en estos pacientes hay que testear el cumplimiento de la dieta y que no haya alguna otra enfermedad asociada. Entonces, como recién hablamos, la forma sintomática clásica, la decimos sintomática clásica porque en realidad fue la primera que se describió y porque es la que más frecuente se presenta en niños y es lo que tenemos más relacionado nosotros todavía con la celiaquía. Pero la forma sintomática clásica, bueno, es más frecuente en niños de la primera infancia, sea con diarreas crónicas, malabsortivas, con distensión abdominal, pérdida de peso y desnutrición. También se puede dar en adultos, pero lo vemos más frecuente en niños pequeños. Esta forma sintomática clásica puede cursar con una forma que se llama crisis celíaca, que es una forma grave de la enfermedad celíaca, donde el paciente está en mal estado general, generalmente puede terminar en terapia intensiva, con alteraciones hidroelectrolíticas, con muy bajas proteínas, alteraciones en la conducción cardíaca que lo ponen en riesgo de muerte. Esta forma de crisis celíaca no se da en todos los pacientes. Se puede dar en algunas formas de debut celíaco o se puede dar en aquel paciente celíaco que no cumple el tratamiento. Ahora, estas son algunas fotos de las formas clásicas, una desnutrición beduche con una desnutrición aguda, donde vemos que hay como signos de deshidratación, irritabilidad, que puede ser una forma de presentación de la celiaquía, y esta es una forma de desnutrición crónica, donde vemos un pacientito que tiene poca masa muscular, un gran abdomen con distensión abdominal, que esto es debido a la poca masa muscular y al sobrecrecimiento bacteriano, y donde hay alteraciones en el cabello, en las uñas. Después tenemos las formas no clásicas que tienen síntomas que son generalmente extradigestivos, que pueden tener diarreas, epigastralgia, reflujo gastroesofágico, vómitos, pérdida del apetito, dolor abdominal, constipación, alteraciones del hepatograma, palidez, anemias, caída del cabello, abortos a repetición, menopausia precoz, menarca tardía, osteoporosis y fracturas con traumas mínimos. No tenemos que dejar de prestar especial atención en aquellos pacientes que tienen trastornos del desarrollo, infertilidad, dolor abdominal recurrente o alternancia. Alternancia hablamos cuando alternan entre diarrea y constipación. También vamos a ver celíacos que tienen dermatitis, distintos tipos de dermatitis, tienen calcificaciones cerebrales, alteraciones del esmalte dental, por lo que muchas veces son derivadas por el odontólogo, aftas a repetición que también son evaluadas por el odontólogo, y en aquellos pacientes, no hay que dejar de olvidarse de evaluar, que presentan fracturas que no coinciden con la edad y con el tipo de traumatismo. La forma asintomática de celiaquía generalmente se detecta en grupos de riesgo, por ejemplo, en familiares de primer grado y en personas que tienen enfermedades asociadas, por ejemplo, en las diabetes, mellitus tipo 1, que son insulino dependientes, las tirolitis de Hashimoto, las hepatitis autoinmunes, los síndromes de Schoen, las nefropatías con depósitos de inmunoglobulina A, miocardiopatías, en los síndromes de Down, de Turner, de Turner, o en el mielomeningocele. También se puede dar una forma asintomática como un hallazgo endoscópico, de investigar otra patología, o por ejemplo, de retirar un cuerpo extraño de un niño y encontrarnos con una enteropatía que tomamos muestras y estudiamos, o como parte de un screening poblacional. No tenemos que dejar de olvidarnos de esto, de la oveja negra. Nunca olvidarnos de la oveja negra de la familia. Si nosotros tenemos una persona, un paciente, que es distinto al resto de su familia, no tenemos que dejar de sospechar la celiaquía. Debemos sospecharla especial y sistemáticamente cuando nuestro paciente es el único miembro de la familia desnutrido que presenta síntomas, que presenta desnutrición independientemente de la condición social. Esto es muy importante. Bueno, los dejo con mi compañera Guillermina Leyvi. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la presentación de la enfermedad celíaca y ahora nos toca hablar un poco sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de nuestros pacientes celíacos. Entonces la primera pregunta que nos formulamos habitualmente es si es nuestro paciente realmente celíaco, y para eso tenemos que tener en cuenta no solamente la biopsia, como anteriormente tal vez se pensaba, como un patrón oro, sino que tenemos en cuenta la clínica, los anticuerpos, la biopsia y en algunas oportunidades la genética. Nuestro paciente muchas veces viene derivado del pediatra, en otras ocasiones viene derivado desde especialidades pediátricas o al gastroenterólogo de adultos del médico clínico o al generalista, y en muchas ocasiones también autoderivado. Frente a este paciente que puede estar con síntomas o sin síntomas, como estuvimos hablando recién, tenemos una primera herramienta diagnóstica muy valiosa, que son los anticuerpos. Los anticuerpos han evolucionado mucho a lo largo de estos últimos años, debido al mayor conocimiento de la fisiopatogenia, de la enfermedad celíaca, y contamos con autoanticuerpos, y con anticuerpos dirigidos frente a los pétidos de laína de aminados. Dentro de los autoanticuerpos son los antitransglutaminasa tisular, IgA, IgG, y los antiendomisio, IgA, IgG. Ya los anticuerpos clásicos, de antigliadina clásicos, no están disponibles para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, por lo cual no debemos solicitarlos si nuestro fin es diagnosticar celíaca. Y la biopsia de intestino delgado va a estar indicada por el gastroenterólogo en el momento en que sea necesario que se requiera, para el diagnóstico. Con lo cual, tiene un patrón muy importante en el diagnóstico, pero tiene un valor confirmatorio, pero ya no tiene ese rol de patrón oro como tenía anteriormente, debido a que, como ustedes estuvieron hablando recién, ha variado la definición desde una enteropatía hacia una enfermedad más bien sistémica. Y en cuanto a la genética, es una herramienta de diagnóstica que también tenemos, pero sobre todo para el diagnóstico de exclusión, que son los alelos que codifican para las proteínas HLA, de Q2 y de Q8. Esta herramienta también la vamos a tener en cuenta, pero sobre todo cuando queremos excluir enfermedad celíaca o en grupos de riesgo, como son enfermedades genéticas o también de primer grado. Entonces, vamos a avanzar sobre la serología, que es la primera herramienta diagnóstica que tenemos a mano. En general, tenemos anticuerpos muy sensibles y específicos, y que nos pueden dar una aproximación muy buena frente al diagnóstico. Todos sabemos, y si no, tenemos que recordar, de pedir un dosaje de IGA total, junto con los anticuerpos, porque dependiendo del valor de IGA total, nosotros podemos interpretar positivos o negativos los anticuerpos clase IGA. Y dentro del primer anticuerpo diagnóstico, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, tenemos la antitransglutaminasa tisular IGA, que es el anticuerpo, digamos, de screening, se realiza con una técnica ELISA, mayormente, está altamente disponible, y, como les decía, tiene una buenísima relación de sensibilidad y especificidad. Valores de tres veces el valor de corte de antitransglutaminasa tisular, en general nos habla de seguir estudiando con una endoscopía de biopsia intestinal, y valores menores, si tenemos pacientes asintomáticos, en general vamos a repetir cada tres, seis meses, hasta tener un poco valores más altos. ¿Por qué? Porque en general se correlaciona muy bien con daño intestinal, ¿sí? No es para evitar biopsias innecesarias, ¿sí? Vamos a tratar de tener un antitransglutaminasa tisular de tres veces el valor de corte. Tener valores mayores a diez veces el valor de corte, tiene un valor predictivo positivo cercano al 100%, o sea, prácticamente nos está hablando de un paciente celíaco, sin duda, y luego el otro anticuerpo, que es de gran utilidad, si podemos pedirlo en el primer estudio de diagnóstico, mejor, es el anticuerpo antipetido de hidradina denominado clase IgG. Este anticuerpo se realiza también por técnica ELISA, y es muy buena su utilidad tanto en déficit de IgA, como en pacientes menores de dos años, en donde nosotros estamos pensando en enfermedad celíaca. En este grupo de edad, digamos, tiene mejor sensibilidad, y por otro lado, lo que quiero aclarar es que muchas veces cuando solicitamos antipetidos de hidradina denominados en menores de dos años, si son asintomáticos, o olivas asintomáticos, más bien con pocos síntomas, en general por método de screening, por tener madre celíaca, por ejemplo, podemos llegar a tener valores bajos, títulos bajos de estos anticuerpos, y esto muchas veces significa una respuesta, digamos, inmune frente a los antígenos alimentarios. En general estos chicos, obviamente nosotros los seguimos con anticuerpos, pero vemos muchas veces que esta curva de valores de anticuerpos descienden hasta negativizarse completamente. Así que bueno, esto tiene que quedar claro que el dosaje de IgA, el antitransglutaminasa tisular IgA y el antiretg y IgG son los primeros anticuerpos a solicitar, si podemos, los dos perfecto, mejor, porque tienen mejor efectividad, sensibilidad, y en relación a costo también. Luego, dentro de los autoanticuerpos tenemos el grupo de los antiendomicios, tanto IgA como IgG, este grupo de anticuerpos, en realidad, los solicitamos como un segundo, que es diagnóstico y tiene un valor más bien confirmatorio. En general usamos los especialistas, en determinadas situaciones y lo pedimos, pero no sería un primer método diagnóstico a solicitar, en preferencia, luego sabemos que es caro y que se hace con una técnica de inmunofluorescencia y es operador dependiente. Con lo cual vamos a dudar mucho si tenemos antitransglutaminasa tisular IgA negativo con un buen dosaje IgA total, y antiendomicio positivo. Vamos a dudar mucho de la fiabilidad de este anticuerpo. Para que quede también claro, cualquier valor de anticuerpo, digamos, que exceda el valor de corte, debe ser consultado en especialidad. Si es consultado, derivado, pero debemos consultarlo, porque dependiendo del paciente en particular, como decíamos recién, si tiene síntomas, si no, si patente a un grupo de agregos, si tiene una enfermedad asociada, va a depender la conducta a seguir en cuanto a indicación de biopsia o seguimiento con anticuerpos en general cada tres meses. No tenemos que olvidarnos que hay algunas situaciones que nos pueden venir títulos bajos de anticuerpos, sobre todo en la fase inicial de la respuesta inmune, ¿sí? O a veces hay personas que tienen anticuerpos bajos siempre, o medianos, en valores, o bajos escondedores, incluso hay algunos casos, no muchos, pero que son seronegativos. En el caso de las enfermedades autoinmunes asociadas, no es infrecuente de ver que en un debut de enfermedad celíaca, por ejemplo, dentro de la tormenta autoinmune, que se llama encontremos anticuerpos para celiaquía positivos a títulos bajos, y eso no significa que sean celíacos. Y el otro punto a ver es siempre asegurarnos que el paciente cuando solicitamos los anticuerpos tenga una buena ingesta de gluten y que no haya excluido por síntimo el gluten previo al análisis, o que en la casa no se consuma mucho gluten, por ejemplo, cuando pedimos a hijos de mamá celíaca, que a veces son casas en donde no consumen habitualmente la cantidad de gluten que consumimos el resto, ¿sí? Con lo cual eso también es un punto a evaluar. El uso de los inmunosupresores es lo mismo, a veces tenemos pacientes con hepatitis autoinmunes, por ejemplo, que con enfermedad asociada hay que hacer el seguimiento con anticuerpos por lo menos cada dos años, el ciclo anual en los primeros años del diagnóstico, y en este grupo de pacientes sabemos que están con corticoides, a veces con inmunosupresores, la satoprina, etcétera, y bajan los niveles de anticuerpos. Así que todas estas cuestiones son a considerar. Luego, entonces, cuando avanzamos en el diagnóstico y solicitamos la endoscopía que es resorte del especialista, digamos, pedir la endoscopía y la biopsia intestinal al menos en pediatría, tenemos que estar de vuelta seguros que el paciente está consumiendo gluten al momento de la endoscopía y debemos solicitar una videodontoscopía digestiva con biopsias de vulvo y de segunda porción de vulvo, dos biopsias y de segunda porción de duodeno con cuatro biopsias. Esto tiene que ver con que la afectación de la psiquiatría muchas veces es parcheada y que afecta de próxima a la distal. O sea, el vulvo muchas veces está afectado y la segunda porción del duodeno está conservada. Es importantísimo obviamente rotular bien los frascos, debidamente identificados por el paciente, con la nota del paciente y bien extendidas y orientadas las muestras para la correcta evaluación por el patólogo. Las clasificaciones digamos anatomopatológicas para el diagnóstico de la psiquiatría tenemos esta primera clasificación de truco de torrúa que claramente evalúa la longitud de la agregación de velocidad cripta y la longitud de la velocidad respecto a la longitud de la cripta siendo normal cuando es mayor a 2,5 a 1 y cuando es menor a 2,5 a 1 ya entramos en grados de patología correspondiente a una celiaquia. Luego tenemos la clasificación de MASH la clasificación de MASH está universalmente aceptada y ampliamente distribuida y utilizada esta mide sobre todo lo que es la arquitectura la atrofia vellocitaria la cantidad de lipocitos intraepiteriales y la característica de las criptas si están normales o están hiperplásticas a partir del grado 3 es obviamente incompatible con celiaquía pero bueno esta interpretación de la biopsia también es inherente al especialista y a partir de ahí decidimos si estamos frente a un celíaco o no. Acá tenemos endoscopías normales con número de pliegues y altura de pliegues conservados y la anatomía patológica con una altura de velocidad correspondiente y una buena relación de velocidad críptica. Luego tenemos diferentes grados de endoscopías que pueden sumar signos indirectos de atrofia como disminución del número y de la altura de los pliegues signos de pliegues gestoneados signos del peine patrón de mosaico granularidad y la anatomía patológica que evoluciona hacia la atrofia digamos de vellosidades y la hiperplasia de las pectas. No nos olvidemos que incluso podemos tener endoscopías normales y si nosotros estamos pensando en la enfermedad celíaca tenemos que biopsiar el número digamos de 2 de vulgo y 4 de segunda porción a una endoscopía sea normal. Muchas veces haciendo endoscopías por otras causas encontramos unos indirectos de atrofia vellositaria en nuestros pacientes que obviamente hay que biopsiar luego con anatomía patológica que nos existe en la hemofobia que sea compatible con la enfermedad celíaca tenemos que pedir antes de descubrir el gluten la serología esto es muy importante porque hay otros diagnósticos que también son compatibles con encontrar nipocitos interpiteleares o atrofia intestinales. Luego tenemos el estudio genético el estudio genético es una herramienta valiosa es una herramienta importante pero como les decía es sobre todo para excluir la enfermedad entonces la vamos a pedir en diagnósticos dudosos o en grupos de riesgos hijos de madres o de tener un primer relativo en la familia con psiliaquía o una enfermedad asociada o una enfermedad genética y entonces vamos a pedir este estudio para establecer un grupo para poder hacer un seguimiento con anticuerpos tenemos que saber que el 30% de la población pertenece a la chilea de Q2 o de Q8 o sea tiene estos aleros que cualifican estas proteínas con lo cual no nos hace diagnóstico o sea que es un elemento necesario pero no suficiente para hacer diagnóstico bueno entonces otra forma de diagnóstico solo puede ser realizada por el especialista ya en el 2012 la Sociedad Europea de Gastroenterología de Patología y Nutrición Pediátricas sacaron unas guías diagnósticas en donde en determinado grupo de pacientes se podría obviar la biopsia intestinal y eran niños adolescentes con una clínica compatible que tuvieran transglutaminasa pisolar IgA 10 veces el valor de corte y en una segunda muestra de sangre el antedomicio positivo y completando con un genético de Q2 o de Q8 en el 2020 las nuevas guías diagnósticas de la Sociedad Europea de la ESPAN hablan que niños y adolescentes con o sin síntomas con transglutaminasa pisolar IgA por método lisa más de 10 veces el valor de corte y en una segunda muestra el antedomicio positivo podríamos obviar la biopsia intestinal esto no hay consenso acá en la Argentina al respecto aunque en este momento de pandemia que es tan difícil ingresar a un paciente a quirófano porque no hay prácticamente que entrar blindado y bueno tenemos pocos lugares digamos para ingresar bueno es una herramienta digamos más de diagnóstico pero como ya lo dije esto es resolver el especialista y solo el especialista puede digamos utilizar estos criterios en cuanto al tratamiento es una herramienta estricta sin TAC que es de por vida nosotros siempre decimos que una miga de pan es una flauta entera ¿sí? entonces tenemos que educar a nuestros pacientes que es sin trigo avena cebada sin teno y luego el resto de los alimentos son todos los alimentos que están procesados o manufacturados tenemos que estar obviamente atentos a que tengan el logo sin TAC que estén bien rotulados con los logos que son obligatorios que son las tres espigas tachadas a la izquierda y después están los logos facultativos que pueden o no estar ¿sí? hay páginas en la web donde pueden consultar sobre alimentos medicamentos incluso medicamentos y cosméticos que obviamente estamos hablando de todo lo que puede ingresar por la boca ¿sí? el labial el pasta dental bueno el shampoo en un nene muy pequeño sería ¿no? que lo pueda llegar a ingerir ¿cuándo debemos introducir el gluten en la dieta? en general hablamos que hace los seis meses de vida ¿sí? que es cuando encontramos la alimentación complementaria ahí debería ser si es posible junto con la lactancia si esto es posible que siempre obviamente es recomendable y más que el momento digamos de incorporar el gluten nosotros lo que tenemos que prestar especial atención es en la cantidad de gluten que se incorpora sobre todo al momento del crecimiento porque digamos eso es lo que se ha visto en estudios observacionales que sí tiene más riesgo de desarrollar enfermedad celíaca el seguimiento en general hacemos el control al mes del diagnóstico a los tres meses que es clínico y luego a los seis meses es clínico de laboratorio y una vez por año siempre vamos de la mano con el nutricionista y obviamente sobre todo en determinados grupos con los grupos de apoyo para aumentar la adherencia sobre todo cuando hablamos de adolescentes o de personas que llevan muchos años en su diagnóstico y que a veces puede flackear en la dieta o aquellos que fueron asintomáticos al momento del diagnóstico que en estos pacientes a veces es más difícil digamos la adhesión a la misma evaluamos siempre la clínica el crecimiento el desarrollo obviamente un laboratorio completo no nos olvidamos de pedir un hepatograma con la maquetel para que por cocalcicos y tenemos disponibilidad de la vitamina D también luego una orina completa también investigar enfermedades asociadas tiroiditis hepatitis autoinmune o sea siempre estar buscando mirando un poquito más allá de la densidad mineral ósea sobre todo en adolescentes y evaluar en la consulta la adherencia la comprensión y poner en situación sobre todo nosotros en pediatría a estos chicos en situación de cumpleaños en situación de campamentos en el recreo cómo afrontan estas dificultades que a veces se presentan en cuanto a la hora de comer de sacar un capper que esto a algunos chicos les puede significar nada y en otros puede significar un montón entonces está bueno siempre plantearlo en la consulta para si hay que actuar intervenir y lo antes posible el método serológico de seguimiento siempre es la antitransmectamnasa tisular IGA y los petidos de laína de aminado en general esperamos que a los 6 meses del diagnóstico reduzcan un 50% y luego negativicen entre el año y los 2 años en general al año ya negativizan bueno y cuando negativizan los anticuerpos nosotros sabemos que tenemos al frente ya no un enfermo celíaco sino un celíaco entonces hablamos ya no de la enfermedad sino de la celiaquía como una característica más como una cualidad más tratamos de ponderar a esa familia para que vean a este niño no como alguien con dificultades sino que alguien que puede realizarse en lo que quiera hacer en su vida no tiene ninguna limitación respecto a lo intelectual ni a lo físico obviamente con un buen seguimiento y cumpliendo una dieta estricta sin tal queremos erradicar la palabra del pobrecito o esto no podés y si hablar de lo que sí podés hacer y que es mucho y lo que sí podés comer que también es un montón entonces no nos olvidemos de ver más allá de lo que vemos realmente de que hay enfermedad celíaca en asintomáticos que tenemos que buscarla en la patología asociada que sabemos que por cada celíaco diagnosticado tenemos algún 20 por diagnosticado entonces podemos estudiar la enfermedad celíaca obviamente con un gastroenterólogo siempre estudiando al gastroenterólogo pero esto se puede estudiar en semanas si es rápido relativamente rápido como se estudia enseguida podemos indicar un tratamiento y obviamente es muy importante la forma en que decimos el diagnóstico y la forma en que esta familia adopta y internaliza el diagnóstico también para cómo va a ser ese seguimiento y cómo este chico se va a afrontar en las diferentes situaciones de la vida cotidiana y sabemos que esto es para toda la vida y todavía seguimos escuchando esto ¿qué grado de celíaca tengo? no, no hay grado de celíaca sos o no sos celíaco así que queremos seguir trabajando en equipo por tener aún más celíacos diagnosticados y celíacos sobre todo felices que se puedan realizar en todo lo que quieran hacer bueno, muchas gracias